En esta ocasión no vamos a hablar de política sino de educación. Las clases no son para todos los alumnos y hoy vamos a ver cuáles son las diferencias. Y desde este momento les digo que no estoy hablando de que dejemos las clases o las abandonemos o abandonemos la escuela. No, es que realmente la forma en la que aprendemos los seres humanos tiene que ver también con la forma en la que vamos a enseñar. Aquellos que tenemos la oportunidad de dar una clase, de estar en un aula, estar frente a alumnos, tenemos que comprender que la diversidad de los seres humanos es tan grande que todos aprendemos de una manera diferente y tratar de estandarizar todo en un esquema muy cuadrado lo único que va a hacer es que muchas personas pierdan la motivación por aprender, pierdan la motivación por la información y ya no quieran poner atención al aprendizaje. Así que hoy quiero platicarles de una teoría que algunos dirán que es interesante, es válida, otros dirán que a lo mejor está superada o le falta fundamento, pero que tiene que ver con esta manera en la que nosotros percibimos el mundo a través de tres canales. Estos tres canales son el canal auditivo, el visual y el kinestésico. Bueno, pues esto tiene que ver con la forma en la que nosotros vamos captando la información y vamos percibiendo el mundo. Debo decirles además que no somos exclusivos de uno de estos canales. Tenemos los tres, tenemos los tres canales de aprendizaje, pero probablemente uno o dos son los más destacados y un tercero a lo mejor no es tan importante o no es nuestra área más fuerte. Vamos a definir cada uno de ellos. El canal auditivo tiene que ver con el que las personas somos más capaces de percibir el mundo y recibir la información a través de la escucha, a través del oído. Las personas auditivas somos más capaces de ponerle atención a la otra persona a través de sus palabras. Muchos alumnos, muchas personas auditivas somos capaces incluso de tomar una clase de unas dos horas, así seguiditas y sin problemas, sin perder la atención, sin aburrirnos. ¿Por qué? Porque en realidad para las personas auditivas las palabras son lo más importante. Somos capaces de escuchar incluso hasta de los errores. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, dijo una cosa por otra. Las personas auditivas podemos escuchar un noticiero de radio o un audiolibro o un podcast en alguna de las aplicaciones que hay. Porque bueno, pues sí, le ponemos mucha atención a las palabras, le ponemos toda la atención a lo que nos dicen y definitivamente a partir de ahí podemos captar esa información. Las personas visuales son personas que tienen mucho más que ver con la vista y entonces bueno, son personas que tienen su información, la van acumulando y la van percibiendo a través de la vista, del mundo que les rodea, cómo se ve, qué aspecto tiene, qué mensaje manda visualmente y esto es muy interesante. Una persona visual tiende más a entender gráficas, esquemas, organigramas, algoritmos, incluso todo lo que tenga una representación gráfica. Por ejemplo los mapas mentales. Las personas visuales tienen una mejor comprensión a través de la vista. Son personas que le van a poner incluso atención al atuendo del maestro, de la persona que está exponiendo tal o cual información, cómo se ve, cuál es el aspecto, cuál es su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal. Todo esto es parte de lo que la persona visual va captando y a través de la vista es como acumula más la información. Las personas kinestésicas pues tienen que ver con los otros tres sentidos restantes que bueno, cotidianamente hemos entendido como los cinco sentidos. Hay teorías también que dicen que hay muchos más sentidos. Pero bueno, en esta visión mucho más antigua de los cinco sentidos, cuáles nos quedan. Ya vimos el visual, ya vimos el auditivo, bueno nos falta el tacto, el gusto y desde luego el olfato. Entonces a través de ello las personas kinestésicas entienden el mundo, lo captan e interactúan con él. Una persona kinestésica tal vez no nos va a poner tanto atención en lo que estamos diciendo. Tampoco es demasiado importante lo que hacemos. A lo mejor un esquema se antoja muy complicado, de primer trancazo, de primera vista. Voy a decir, ay qué difícil está este esquema, no lo voy a entender, a lo mejor me cierro ante la posibilidad de desmenuzar un diagrama o un esquema. Pero ¿dónde aprenden las personas kinestésicas? A través de hacer las cosas. Las personas kinestésicas son excelentes en las prácticas, en las dinámicas. Cuando en una escuela a los niños, a los jóvenes, los ponen a hacer cosas, a hacer una práctica, a interactuar con otros, a salir y percibir el mundo, ahí las personas kinestésicas ponen toda su atención, toda su pasión y todo su aprendizaje. Una persona kinestésica no nos va a aguantar una clase de dos horas. Y menos si se trata de una clase en línea, como ocurrió durante la pandemia, que tenemos que estar frente a la computadora dos horas, cuatro horas, cinco horas, lo que fuera. Los pobres niños y niñas que tuvieron que tomar clases de primaria o secundaria frente a la computadora toda la mañana y que son kinestésicos, bueno, pues fue su peor tortura. Ahí es donde muchos dicen, la escuela me aburre, no me gusta, no le pongo atención al poco tiempo y ya estoy pensando en otra cosa, porque las personas kinestésicas no es su fuerte escuchar ni ver. Su fuerte es practicar, interactuar, preguntar, decir, oiga maestro, entonces ¿qué pasaría si se me ocurren cosas creativas y quiero ver la reacción de los demás? ¿Qué tienen que opinar los demás? Profesor, usted me dijo A, B y C, pero se me acaba de ocurrir D. ¿Qué pasaría si ocurre D? Las personas kinestésicas necesitan el movimiento, necesitan la interacción, necesitan practicar, necesitan la experiencia vivencial. Por esa razón, bueno, pues se aburren rápidamente. Cuando hay maestras y maestros que consideran que tienen a un chico, a una chica, que es un problema porque se distrae, porque abandona las tareas rápido, porque no pone atención, porque a media clase ya están viendo para la ventana o ya están haciendo garabatos en el cuaderno, es probablemente porque tienen a una persona kinestésica y la maestra o el maestro tienen un método totalmente verbal de enseñanza. Las maestras y los maestros no podemos, por lo tanto, tener un solo método de enseñanza. Ah, bueno, pues yo tengo aquí un texto que voy a leer durante dos horas. Alumnos, chútense mi discurso de dos horas. Y de entonces, imagínense qué horror. Los auditivos dirán, ah, estuvo interesante la clase. Pero los demás dirán, qué horror, qué aburrición, qué flojera de maestro. Por lo tanto, si nosotros estamos dando clases, si vamos a dar una conferencia, si estamos dando un taller o un curso, necesitamos pensar en estos tres tipos de personas y darles herramientas a los tres para que aprendan, para que practiquen, sobre todo para que se interesen y logremos entrar con ellos con la información. Así pues, ¿es mayor trabajo para los docentes? Pues sí. ¿Es mayor trabajo para los conferencistas? Pues sí. Porque entonces tenemos que hacer un buen rollo para los auditivos, una buena definición, una buena verbalización de conceptos. Pero también a lo mejor tenemos que diseñar buenas gráficas, buenos esquemas, buenos diagramas. A lo mejor pasamos una foto, un video, material visual y desde luego prácticas y dinámicas. Promover la participación para que los kinestésicos también se interesen, participen y tengan aprendizaje. Así que bueno, bajo esta idea yo les dejo esta rápida reflexión y decir, si nosotros queremos enseñar algo en las aulas tenemos que pensar en estos tres tipos de personas. Y si somos madres, padres de familia, jefes de un área de trabajo, también pensar que nuestro personal o nuestros hijos pueden tener esta diversidad en la forma en la que aprenden, en la forma en la que reciben la información. Y nosotros tenemos que ser igual, versátiles, abiertos, universales para comunicar lo que queremos comunicar y obtener el resultado que queremos obtener a través de esa comunicación. Tenemos que estar abiertos, tenemos que aprender a comunicar mejor y por eso hoy les traje esta breve reflexión. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comuni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.